Xochitl Galvez es una de las mujeres más, de las que más se ha aprendido en la vida. Ella fue una indígena que no le permitieron seguir estudiando desde tercero de primaria. Se salió, se salía en las mañanas a vender gelatinas. Ahora es la mujer que inventó los edificios inteligentes. De esta manera elogiaba a Regina Orozco, enlace con la comunidad cultural de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, a la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. El clip de 2006 es un fragmento del programa televisivo La Academia, donde Orozco recalcaba el pasado indígena de Galvez. Es una de las mujeres que más dinero tiene y más educación, y ayuda a todas las indígenas. No tiene nada que ver si tienes estudios o no, afirmaba la también artista. Recientemente Regina Orozco fue blanco de críticas tras entonar el himno nacional durante el cierre de pre-campaña rumbo a la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución, pues algunos internautas consideraron que se cambió la entonación del himno, además de que modificó la letra cuando en vez de decir «Mexicanos al grito de guerra», dijo «Mexicanas». «Mexicanos al grito de guerra», dijo «Mexicanas». 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 Gracias por ver el video